Fotografía porque es una fotografía histórica y que debemos de analizar. Yo creo que es una fotografía lapidaria porque es el fin de lo que son los principios y la filosofía de los partidos y el pensamiento de cada uno de los partidos políticos de la República Dominicana. Incluyéndolo hasta el que está en el poder. Es la culminación de la lapidaria porque es la culminación de lo que es la filosofía, el discurso político de cada uno de los partidos y cada uno de los que componen los partidos de la República Dominicana. Ya no podemos decir que existen partidos, sino compañías que pertenecen a un consorcio que tienen el único fin de llegar al poder por el poder. Ahí visualizo yo como un neófito, como diría Víctor, en la materia, pero sí un observador de mucho tiempo de la política dominicana. Y veo que nos hemos... Ese es el cambio serio a que aspira esa coalición de partidos, ¿verdad? Lograr en el país... Tú sabes que Vincho es parte del cambio. Porque Vincho es un muchachito. Sí, que es un partido recién formado. Sí, sí. Además, tú sabes que en ese grupo, que dentro de la fuerza del pueblo también está Franklin Almeida Ranciel, que es parte del cambio. Sí, 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 lo vemos allá. No, que son, son, como yo digo, son Benjamín en la política. Sí, sí, sí. O sea, están comenzando, están iniciando y eso son parte del cambio. Y no solamente parte del cambio, sino que vemos cómo muere el pensamiento político. Ustedes, perdón, identifícame por favor ese diputado que está... Espérate que por ahí que voy. Al lado izquierdo del doctor Marino Vinicio Castillo. Mira, miren, señores, por ahí que voy. O sea, porque yo digo que es una foto lapidaria de la política dominicana. Porque está representando el deterioro del pensamiento político, el deterioro de la política, no solamente como ciencia en la aplicación de la sociedad, sino también hacia el... siempre he mencionado que solamente aquí la política se ha tomado un ramo de la política, que es el proselitismo político. Y eso es lo que hemos visto, que se han convertido los partidos políticos. El proselitismo político solamente es llegar al poder a como dé lugar. Llegar al poder a toda costa. Y es, hasta cierto punto, si usted me dijera que esta reunión que usted ve ahí, esa foto que usted ve ahí, son partidos que han tenido una línea política similar. ¿Verdad? Porque es que coincide en algo común, ¿verdad? Yo te digo, eso es bueno. Porque definitivamente el poder que ha adquirido desde 2006 el partido de gobierno en cuanto a todos los poderes del Estado, a todas las instituciones... Ahora, señor, los tiempos cambian. Sí, sí. Porque si hubiera, por ejemplo, hay personas juntas que... No, porque por ahí... Hay que yo voy a llegar. No, porque es que la reunión no es mala. El problema es el porqué de la reunión, Víctor. ¿Por qué se une este grupo? Ese grupo tiene en su haber un plan de nación, un plan de política para cambiar lo que está. No, simplemente lo que vamos a ver es un cambio de presupuesto, si es que llegan al ser al poder. O sea, si este grupo, esta coalición, llega al poder, lo que va a ser un cambio de presupuesto y el caos que representa de que ya estamos en el poder, ya tú por aquí y yo por allá. Porque, espérate, nosotros llegamos aquí, nosotros nos unimos para ganar. Nosotros nos unimos, no nos unimos para cambiar esta política, para cambiar el estado que estamos. Eso no es lo que ellos dicen. No, ¿quién dijo? Eso es para ganar. Pero digo, eso no es lo que ellos dicen. Ellos dicen que van a resolver el caos que hay en este país. ¿Cómo tú vas a encontrar una coherencia cuando tú ves a Fidel Santana siendo levantado a la mano por Vincho Castillo? Por eso el impacto. ¿Tú sabes todo lo que le ha dicho y lo que ha puesto Vincho a Fidel Santana en más de 12 años? Y viceversa. Mire, hay que tener poca dignidad. Hay que ser un político dominicano para hacer eso. Una persona, una persona que no comparte, no que sea su enemigo, sino que no comparte filosofía, que no comparte política. Serio, pero ver a Vincho Castillo y a Fidel Santana, uno al lado del otro, pero eso no puede ser más importante que Juan Bus y Balaguer levantándose las manos. Espérate, mira, ahí hay diferencia muy grande. Establece más la diferencia. La diferencia muy grande es que estamos hablando de dos líderes con discurso. Un momento de la historia del país donde el pica pollo y el pote romo y el bonogabo, no era el principio de votar. Es lo primero. Pero que eso, eso en este... Un momento de la política donde el discurso llamaba a las personas a votar. Ese momento no es lo mismo, no es lo mismo que ahora tú tienes. Oye, un grupo de personas que se unen con el mismo, con el misma persona que le quitó todo el poder. Porque ahora Leonel Fernández para ese grupo es el mejor del mundo. Pero recuerden que la Suprema Corte de Justicia, el poder que tiene, se la dio Leonel. Recuerden que el Senado y la Cámara de Diputados, toda la fuerza que tiene, se la dio Leonel. Todas las instituciones de aquí, el inicio de que todas las instituciones sean prácticamente centralizadas al Estado. Entonces ahora es lo mismo. Ahora porque no le beneficia, él mismo quiere quitar todo ese poder. Entonces, pero te estoy diciendo, entonces tú, que haces... Yo no entiendo como si fuera una lobetomía que le hicieron a todos los políticos opositores para olvidar todo lo que había pasado hace dos meses. No está bien. Eso es democracia que se una en la oposición para... Se une a la oposición para desplazar del poder a una... A un partido o a un gobierno, pero para implementar una filosofía diferente. Pero para hacer lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque no me tiene ningún discurso diferente. No me ha dado... Ninguno me ha enalborado un discurso diferente. O sea, le por ahí anda diciendo, Luis Abinader, que precisamente por eso es que están buscando la unidad del cambio para hacer los cambios que necesita y que van a sacar este país de la toalla en que se encuentra. Pero ¿cuáles cambios? Eso es lo que dice. ¿Cuáles cambios? Tener un Senado plural donde no solamente decida un partido político que hace vida en esta institución. Eso es lo que persigue. Pregúntele a Luis Abinader. Eso es lo que dice Luis Abinader. Abinader, pregúntele a Leonel. Y esa alianza... Pregúntele a Leonel por qué no hubo negociaciones donde ganaron los diputados y los senadores y los síndicos y los regidores que estaban en la línea de Leonel Fernández. ¿Serio? Pero se acaban de dividir. Pero espérate, que le conteste eso a Abinader para que no esté durmiendo en los laureles y no ponga las cartas claras. Te estoy diciendo, señor, que ellos acaban ese grupo de partidos, creo que 12 en total... No estoy en oposición de que los partidos deben unirse para sacar del poder al PLD, sino que qué van a aplicar como política para cambiar la situación que tiene el país. Lo que te estoy diciendo es que ellos están planteando... ¿Cuáles? Esos 12 partidos, esa coalición de partidos que ha tomado la decisión de unirse, como dice el eslogan, para tener un congreso plural, acaban de dividirse en la geografía nacional. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los candidatos a senadores? Ahí está un grupo de la fuerza del pueblo, un grupo del Partido Revolucionario Moderno, otro donde van a estar los reformistas, se acaban de distribuir la senaduría, ¿verdad? De ser como ellos plantean, para que exista un congreso plural. Entonces, eso es parte de lo que ellos están planteando para que sea diferente. Y es verdad lo que está diciendo Víctor. No, lo que están diciendo ellos, lo que están diciendo ellos. Si ustedes se dan cuenta, el 99% de todos los diputados y senadores están ahora mismo ahí, en la senaduría. Ahora mismo, eso que están hablando ellos, están ahí. Pero que lo maneja ser un solo sector. No, Víctor, es que nosotros no queremos bloques de diputados, no queremos bloques de senadores, queremos senadores del pueblo, no de un malvado partido político que le mande una línea. Cuando eso se acabe, tú me dices, yo te digo, excelente, pero para que hagan bloques. Que el país se ha beneficiado con que hagan bloques. No, el país no se ha beneficiado con eso, pero que me digan ellos. Pero la política que hoy es que van a cambiar. Que de un bono de gas, que de gran 50, te van a poner 75. Que de una canata te van a poner... O sea, que lo que van a seguir, las mismas dadas, Diva, no nos miren, para que este país cambie. Pero, Sergio, fíjate que ahora es que el doctor Leonel Fernández Reina se ha dado cuenta que realmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados y senadores, debe existir la pluralidad. Él está entendiendo ahora que un solo partido que maneja el Congreso no es correcto y no le hace bien a la democracia de este país. Ahí dice que democracia, ahí está hablando tú, Leonel. Mira, tú eres Danilo y yo soy Leonel. Mira, el año que viene, fulano que viene por mí. Ah, sí, yo le pongo el año que viene y tú el año que viene. Eso es democracia. Pero eso es lo que te estoy diciendo, Sergio. Que el principal, uno de los principales líderes de la oposición, que tiene, ¿cuánto? 20 años en el poder. Se da cuenta, días después de estar fuera, de que realmente se necesita un Congreso que realmente se ha propuesto, pero no que se necesita, que debió ser plural durante todos estos años. Entonces, ahora... Estuvo en el poder y garantizó el poder del PLD en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero entonces ahora entiende que no debe ser así. No, 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 que no debe ser así. Ahora entiende que no debe ser así. Pero Peña Gómez se lo dijo en el sesenta y pico. Pero entonces eso nunca, eso nunca ha estado... ¿Se detuvo a ese que está ahí, que está ahí, ese bincho Castillo? Eso nunca ha estado en la agenda de los políticos de este país ni de los partidos que se han encargado de manejar este país. El poder es malo cuando lo tiene otro, pero cuando lo tengo yo, el poder es bueno.